Y una más de sector salud, pues colocan un cartón para inmovilizar su fractura en el IMSS. A través de las redes sociales, una mujer denunció que le colocaron el cartón que está viendo en pantalla, esto para inmovilizar su fractura en el Hospital General Regional Ignacio Telles del IMSS en Mérida, Yucatán. La fémina explicó que sufrió un accidente el pasado 20 de enero que le causó la fractura del fémur izquierdo, y para fijar su pierna y reducir su fractura le colocaron este cartón que está viendo en pantalla ante la falta de insumos y equipo especializado. Pues con esa calidad nos queda claro que la recuperación va a ser exitosa. El caso se volvió viral y muchos internautas expresaron su desagrado ante estos tratamientos de baja calidad.